desde cualquiera de los dos lados del Atlántico. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conferencia del día dentro de este quinto encuentro de conjunto de las sociedades matemática y mexicana de matemáticas. Hoy, ahora mismo, nos va a presentar la conferencia del profesor Francisco Aragón. Permítanme que les haga una breve semblanza de este doctor. Francisco es licenciado en matemáticas por la Universidad de Alicante y doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia. Ya como doctor, ha trabajado en el sector privado como analista de valoración de carteras. Posteriormente, realizó una postdoc en la Universidad de Alicante gracias a un programa de Juan de la Fierva. Entre junio de 2011 y dos años después, 2013, ha trabajado como investigador asociado en el Priority Research Center for Computer Assisted Research, Mathematics and Its Applications of the University of Newcastle, en Italia. En 2013, se trasladó a Luxemburgo, donde disfrutando de una Marie Curie colaboró con un grupo de bioquímica de sistemas en el Centro de Biomedicina de Sistemas de Luxemburgo. En noviembre de 2014, dejó este grupo de investigación y se reincorporó como investigador Ramón y Cajal a la Universidad de Alicante, donde ahora mismo ejerce como profesor. Bueno, pues ya sin más demora, voy a dar paso a nuestro conferenciante, el doctor Aragón. Cuando quieras, ya sabes que tienes en torno a 55 minutos para presentarnos la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Araceli, por la presentación. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi presentación de hoy va sobre algoritmos de desglose en optimización. Es un trabajo conjunto, bueno, llevado a cabo con varios investigadores y principalmente sobre lo que les voy a hablar hoy es, trabajé en ello junto a mi estudiante, primer estudiante de doctorado Rubén Campoy, que lo tienen aquí a la izquierda, y junto a Matt Tam, con quien coincidí en la Universidad de Newcastle en Australia. Me gustaría dedicar esta charla a John Borwin, que fue gracias a quien conocí a Matt y gracias a quien me interesaron los algoritmos de proyección, los algoritmos de desglose, y me interesaron muchísimas más cosas en matemáticas. Hice un postdoc allí de dos años con él. John fue también el director de tesis de Matt y, desgraciadamente, falleció repentinamente hace cinco años. Este es el esquema de mi charla. Entonces, la charla tiene principalmente dos partes. La primera es una parte que espero que sea sencilla y asequible para todo el mundo. En él voy a hablar de, creo que son los algoritmos de desglose más fáciles de entender, que son los métodos de factibilidad y algoritmos de proyección. Y en la segunda parte lo que voy a hacer es hablar sobre una generalización de estos algoritmos de proyección mediante los operadores monótonos maximales. Ahí espero que muchos de ustedes se pierdan, lo siento. El objetivo de esa parte es simplemente que vean la teoría, cómo se generaliza. Pero luego lo que sí que me gustaría que se quedaran es con el mensaje que voy a lanzar, es que gracias a esta generalización lo que vamos a hacer es obtener algoritmos, por ejemplo, métodos de proyección, especializándolos. O sea, volviendo otra vez al caso particular de algoritmos de proyección, vamos a ver cómo esta generalización nos va a permitir obtener nuevos algoritmos. Entonces, vamos a empezar por algo muy facilito, un problema de factibilidad, en el que tenemos dos conjuntos. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos conjuntos cerrados convexos de RN. En la primera parte voy a hablar sobre todo en RN. De vez en cuando se me colará algún espacio de Hilbert. Yo suelo trabajar en espacios de Hilbert, ¿vale? Pero si ustedes no están acostumbrados a espacios de Hilbert, pues quédense todo el rato con que estoy hablando de RN y ya está. La diferencia principal en espacios de Hilbert es que en algunos resultados tendremos convergencia débil, en otros convergencia fuerte, y habrá que llevar bastante cuidado. Entonces, bueno, pues en nuestro problema imaginemos que queremos encontrar un punto en la intersección de dos conjuntos cerrados y convexos. Si tenemos la suerte de que los dos conjuntos son como los que aparecen en esta figura, pues está claro que la intersección será a cualquier punto de aquí, pero normalmente, como saben ustedes, conjuntos convexos cerrados pueden ser bastante complicados. Y encontrar un punto en la intersección de dos conjuntos de este tipo puede ser bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver algoritmos de desglose. ¿En qué se basan? Pues es un poco lo mismo que comentó Luz Roncal en su charla del lunes. Es el método de divide y vencerás. Vamos a tratar los conjuntos por separado y en vez de intentar resolver este problema que puede ser bastante difícil, vamos a tratar de resolver primero un problema aplicándole solo al conjunto C1, luego otro al conjunto C2, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? Pues vamos a utilizar la proyección. Entonces, les recuerdo que si tenemos un conjunto cerrado y convexo de RN, la aplicación proyección es simplemente el punto más cercano de nuestro punto, del punto que tengamos, el punto, por ejemplo, de este X de aquí, que pertenezca al conjunto C. Entonces, claro, como estamos tratando con conjuntos cerrados y convexos, la aplicación proyección va a estar bien definida y va a ser única. Vamos a ver el primer problema de factibilidad, el más sencillito de todos, probablemente. Supongamos que tengamos dos subespacios afines, C1 y C2, aquí digo cerrados por si estamos en un espacio de Hilbert. Entonces, imaginemos que queremos encontrar un punto en la intersección de estos dos subespacios afines. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que vamos a utilizar es un algoritmo que fue propuesto por von Neumann en 1933, mientras desarrollaba la teoría de operadores. Y el resultado de von Neumann dice lo siguiente, que si tenemos dos subespacios cerrados en un espacio de Hilbert, para cualquier punto inicial que tomemos, como este que tenemos aquí, si definimos la sucesión de proyecciones alternadas, es decir, proyectamos primero sobre el primer conjunto y luego sobre el segundo conjunto, esta iteración converge en norma, no solo a cualquier punto de la intersección, sino al punto que está más cercano de nuestro punto inicial. Entonces, por ejemplo, aquí calcularíamos la proyección del primer punto del punto inicial sobre el primer conjunto, calcularíamos sobre el segundo conjunto, así obtendríamos el primer punto, X1, el segundo punto, X2, sería este de aquí, y continuaríamos, y como pueden ver, pues converge a un punto que está en la intersección de los dos subespacios. En este caso, la intersección es única, pero si tuviéramos más de un punto, convergería el punto que está más cerca del punto X0, ¿vale? Sería la proyección sobre la intersección del punto X0. Veamos otro problema, pues imaginemos que estamos interesados en encontrar la solución de norma mínima de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? Pues queremos minimizar la norma de un vector X tal que satisface un conjunto de restricciones, AX igual a B, donde A es una matriz M por N y B es un vector de NRM. Entonces, como bien saben ustedes, si la matriz A es rango fila completa, pues la única solución de este problema viene dada por esta expresión que tienen aquí en el recuadro. Sin embargo, claro, el problema es que si M es muy grande, calcular este X estrella puede ser complicado porque, bueno, nunca haríamos la inversa esta que tenemos aquí, pero sí que nos tocaría resolver un sistema. Imaginad que tenemos un millón de restricciones y calcular la solución de ese sistema puede ser bastante complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a transformar este problema en un método, en un problema distinto que podamos resolver con un algoritmo de proyección, ¿vale? Vamos a utilizar esta metodología del desglose. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues considerar las restricciones y en vez de poner AX igual a B, sabemos que B es un vector, B1, Bm. Entonces, vamos a denotar por A sub i transpuesto la iésima fila de la matriz A. Entonces, nos quedaría esta, esta sería la misma, la matriz A. Entonces, claro, lo que tenemos aquí realmente es un sistema con M ecuaciones, A sub 1 transpuesto X igual a B sub 1, A sub m transpuesto X igual a B sub m. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si denotamos por C sub i cada uno de estos hiperplanos, A sub i transpuesto por X igual a B sub i, entonces lo que vemos que un punto va a ser solución del sistema X igual a B, si solo sí pertenece a la intersección de todos estos conjuntos. ¿Vale? Lo que queremos hacer será encontrar el argumento mínimo de la norma de X tal que X pertenezca a esta intersección. Pero esto es exactamente la proyección sobre la intersección de estos conjuntos del vector 0N. Entonces, por ejemplo, pues con lo que hemos visto hasta ahora, si tuviéramos solo dos restricciones, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues aplicar el método de proyecciones alternadas de Von Neumann para calcular X estrella. ¿Cómo haríamos esto? Pues sabemos que el método de proyecciones alternadas converge a la proyección de la intersección del punto inicial. Entonces, si tomamos el punto inicial como el 0N, pues sabemos que el método de proyecciones alternadas convergerá a la solución de nuestro problema, al punto de la intersección de los dos subespacios en 0N. Entonces, un dato importante es que, como bien saben ustedes, la proyección sobre cada uno de estos hiperplanos es muy sencilla, tiene una expresión analítica y además computacionalmente es fácil. Lo único que tenemos que hacer es, requiere multiplicación de vectores. Por tanto, eso nos solucionaría en parte el problema este de que tuviéramos una M muy grande, un número de restricciones muy grande, que no es el caso de momento porque eso lo estamos viendo para M igual a 2. Unos años después, recuerden, les ha dicho en el 33 que Von Neumann introdujo su método. Por cierto, el método de Von Neumann no fue publicado hasta el 45. Esto es relevante porque hubo ciertas investigaciones que se sublaparon, como les voy a mostrar ahora. En el 37, el matemático Stefan Kaczmar, polaco, propuso un algoritmo iterativo que lo que trataba era resolver los sistemas de ecuaciones lineales que solo tuvieran una solución. Entonces, el algoritmo iterativo que propuso era básicamente el mismo que el de Von Neumann. Es simplemente calcular la sucesión de proyecciones alternadas. Calculamos primero la proyección sobre el primer subespacio, después sobre el segundo, tercero, etc. Y entonces lo que demostró es que convergía a una solución, bueno, a una solución no, en este caso suponía que la solución era única y converge a la solución del sistema. Entonces, aquí les he puesto un ejemplito que imaginen que tenemos cuatro rectas. Si aplicamos el método, pues lo que tendríamos que hacer sería proyectamos el X0 sobre la primera recta, sobre la segunda, tercera y cuarta recta. Así obtendríamos el X1, repetimos el proceso, obtendríamos el X2 y como pueden ver haría esta espirada hasta que finalmente convergería a la solución única de nuestro sistema. Unos años después, Kakutani, que no conocía el resultado de Von Neumann y supongo que tampoco el de Caxma, demostró la convergencia en norma, claro, estoy hablando en espacios de Hilbert, del método de proyecciones alternadas para dos subespacios. Y no solo eso, también afirmó en su artículo que la convergencia débil de la sucesión de proyecciones alternadas al punto más cercano, en la intersección del punto inicial, podía demostrarse fácilmente. Y aquí les muestro el artículo de Kakutani escrito a mano, donde supongo que no entenderán casi nada como yo, pero sí que podrán entender algunas cosas como por ejemplo convergencia fuerte, strongly, projection, y aquí dice que tienen la convergencia débil, aquí es donde dice, esta es la observación de Kakutani. Unos años después, finalmente en el 62, Halperin demostró la convergencia fuerte del método de proyecciones alternadas. Recuerden que Kakutani solo lo hizo para la convergencia débil, pues Israel Halperin lo hizo de la convergencia fuerte para M subespacios en un espacio de Hilbert. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿qué ocurre si aplicamos el algoritmo en vez de para subespacios, para otros conjuntos que pueden ser más difíciles e interesantes, como conjuntos cerrados y convexos? Pues por ejemplo, si tenemos esta bola aquí, esta bola A y esta recta B, ¿qué ocurre si lo aplicamos al punto X0? Pues proyectamos sobre el primer conjunto, proyectamos sobre el segundo, proyectamos de nuevo sobre el primero, sobre el segundo, si obtenemos X2, si repetimos el proceso, pues vemos que vamos a converger a este puntito de aquí. Entonces, aquí podemos ver que ese punto es casualmente el punto de la intersección, la intersección sería este segmento, la intersección de los dos conjuntos, el punto de la intersección que está más cercano al X0. Entonces, nos preguntamos, ¿es siempre así? Pues esto no va a ser siempre así, por ejemplo, si hubiéramos tomado el punto inicial, este de aquí, Z0, que está aquí, proyectamos sobre el primer conjunto, proyectamos sobre el segundo conjunto y convergeríamos, en este caso, en solo una iteración a un punto de la intersección. Pero pueden observar que ese punto no es el punto más cercano del punto inicial a la intersección. Es decir, que parece que el método de proyecciones alternadas, para conjuntos cerrados y convexos generales, no tiene por qué converger al punto más cercano del punto inicial, sino que va a converger a un punto de la intersección. Y esto fue lo que demostró en 1965 Bregman. Demostró que el método de proyecciones alternadas, si se aplica a conjuntos cerrados y convexos, de un espacio de Hilberg, converge débilmente, no al punto más cercano del punto inicial, sino a un punto de la intersección, que es lo que vemos aquí, que converge a un punto de la intersección, pero no tiene por qué converger al punto más cercano del inicial. Aquí tiene una foto de Bregman, que me ha costado muchísimo conseguir. Creo que ha sido una de las fotos que más me ha costado. No hay ninguna foto en internet de Bregman, y me gustaría aquí agradecer a Natalia Naounova, una colaboradora suya. Empecé a lanzar botellas, básicamente mensajes por internet, buscando fotos de Bregman de colaboradores suyos, y nadie tenía una foto suya. Y finalmente, anoche, Natalia fue tan amable de mandarme una foto de Bregman, no solo con él, sino también con Romanowski, que fue su director de tesis. Romanowski es discípulo de Kantorovich, o sea que Bregman, por si no lo saben, es nieto académico de Kantorovich. Y el resultado está muy bien, probó convergencia débil. Quizás están preguntando ustedes si es posible probar la convergencia fuerte. Pues no, unos años después, creo que fue en 2004, Hundal, demostró en un contraejemplo que el método de proyecciones alternadas no converge en norma. Vamos a ver otro método más de... Este es el primer método de desglose que les quería introducir, vamos a ver otro que es probablemente, creo que es mi método favorito, es el algoritmo de Douglas-Ratchford. Y para verlo, vamos a necesitar otra propiedad, otra aplicación, que es la reflexión. Recuerden, la proyección es simplemente el punto más cercano, pues la reflexión, puede ser que no la conozcan menos, pues es simplemente reflejar el punto X con respecto de la proyección. Es decir, la reflexión se define como la proyección, y le sumamos la proyección menos el punto X, es decir, le sumaríamos el vector fito este. Es decir, que nos quedaría dos veces la proyección menos el punto inicial. Entonces, el algoritmo de Douglas-Ratchford, que fue propuesto por Jim Douglas y Henry Ratchford en el 56, en un artículo para resolver problemas, un sistema de ecuaciones lineales en problemas de conducción de calor, este algoritmo fue generalizado en el 79 por Lyon y Mercier. Yo, de hecho, el algoritmo se llama Douglas-Ratchford, pero honestamente creo que debería llamarse el algoritmo de Lyon-Mercier, porque si van ustedes al artículo del 56 de Douglas y Ratchford, es imposible encontrar este algoritmo por ninguna parte. Es bastante, realmente complicado. Y fueron Lyons y Mercier quienes atribuyeron en su artículo del 79, un artículo muy bonito, el método a Douglas y Ratchford, y por este motivo se llama el algoritmo de Douglas-Ratchford. Bueno, ¿cómo funciona este algoritmo? Pues lo que utiliza es, en vez de utilizar las proyecciones, utiliza las reflexiones. Entonces, ¿cómo funciona? Pues lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro punto XK, lo vamos a reflejar con respecto al primer conjunto, lo reflejamos con respecto al segundo conjunto, y luego tomamos el promedio con el punto inicial. Por eso les he puesto aquí arriba, para que intenten acordarse, refleja, refleja, promedio. ¿Vale? Es reflejar, reflejar y tomar el punto medio. Entonces, por ejemplo, en el ejemplito este que les había puesto antes de la recta y la bola, si hacemos lo mismo que antes, tendríamos que hacer, pues reflejamos con respecto del punto inicial, con respecto de la bola al punto inicial, esta sería la reflexión. Ahora reflejamos con respecto de la recta, obtendríamos este punto de aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para obtener el punto X1? Pues obtener el promedio entre esta segunda reflexión y nuestro punto inicial. Y ese sería el punto X1. Entonces, ahora repetiríamos el proceso. Bueno, si reflejamos ahora, ¿qué ocurre? Ahora tenemos el punto X1, esta pertenece al conjunto A. Si reflejamos, como ya estamos dentro del conjunto A, pues nos vamos a quedar donde estamos. Ahora reflejamos con respecto de la recta, obtendríamos este punto de aquí. Y ahora calcularíamos el promedio y obtendríamos ya finalmente, en dos iteraciones, un punto que está en la intersección de los dos conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver en este ejemplo? Por ejemplo, pues que hemos convergido un punto de la intersección, pero claramente este punto no es el punto más cercano de la intersección del punto inicial, que sería el punto que estaría por aquí. O sea, que vemos que el algoritmo de Douglas-Rashford va a converger a un punto de la intersección, pero no tiene por qué ser el punto más cercano del punto inicial. ¿Por qué funcionan estos algoritmos? Pues bien, a mí me gusta utilizar la teoría de punto fijo, me gustan las constantes de Lipschitz, me gustan básicamente por mi formación, y entonces me gusta analizar la convergencia utilizando la teoría de punto fijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, pues para empezar, simplemente notación, voy a llamar al conjunto de puntos fijos de un operador que tengamos. Aquí estoy poniendo RN en RN, pero nos valdría lo mismo si fuera de un espacio de Hilbert en sí mismo. Y el conjunto de puntos fijos de un operador que tengamos, pues serán aquellos X tales que T de X, la imagen de T de X será igual a X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para analizar nuestros algoritmos con la teoría del punto fijo, pues vamos a utilizar la iteración de Picard. Es decir, vamos a iterar con el operador T que tengamos aquí. El punto XK más uno se definirá como T de XK. Entonces, en los dos algoritmos que les he mostrado, el de proyecciones alternadas, pues el operador T sería muy sencillo. Sería simplemente la composición de todas las proyecciones. La proyección de F1 compuesta con la de F2, así hasta Cn. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para probar la convergencia? Pues vamos a necesitar dos ingredientes. Primero, bueno, vamos a necesitar que el método de este iterativo converja a un punto fijo. Y luego otro ingrediente importante que vamos a necesitar para que nuestro algoritmo funcione es que los puntos fijos del operador que estemos considerando pues sean puntos que nos proporcionen una solución del sistema. En el caso de proyecciones alternadas, sabemos, bueno, se puede demostrar fácilmente que si la intersección de todos los conjuntos es no vacía, el conjunto de puntos fijos del operador este que les he puesto aquí arriba coincide exactamente con un punto de la intersección de todos los conjuntos. Es decir, que si encontramos un punto fijo del operador de proyecciones alternadas, pues habremos encontrado una solución del problema que queríamos considerar un punto de la intersección de todos los conjuntos. ¿Qué ocurre con el de Douglas-Rashford? Pues ocurre algo parecido pero no igual, cambia un poquito. Aquí el operador de Douglas-Rashford sería, recuerden, es refleja, refleja punto medio, es decir, que tendríamos la reflexión compuesta con la reflexión y le sumaríamos el operador identidad y lo multiplicaríamos por un medio. ¿Qué es lo que se puede demostrar? Pues que el conjunto de puntos fijos es distinto de vacío si solo si la intersección de los dos conjuntos es no vacía y luego, ¿qué ocurre con el conjunto de puntos fijos? Pues en este caso los puntos fijos del operador de Douglas-Rashford no nos van a proporcionar puntos en la intersección de los dos conjuntos pero sin embargo vamos a poder obtener fácilmente puntos en la intersección de los dos conjuntos proyectándolos sobre el primer conjunto. Es decir, si tenemos un punto fijo SIX es un punto fijo del operador de Douglas-Rashford si lo proyectamos sobre el primer conjunto vamos a obtener un punto en la intersección de los dos conjuntos es decir, una solución de nuestro problema. Vale, perfecto, pues ¿cómo probamos que esto converge? Pues lo primero que probablemente les venga a ustedes a la mente sea el principio de contracción de Hanbanag que dice que si tenemos un operador que es una contracción es decir, que si existe una constante lambda de forma que el operador es Lipschitz con esta constante lambda menor estricto que 1 es importante que sea menor estricto que 1 entonces el operador tiene exactamente un punto fijo y para cualquier punto inicial el algoritmo que generaríamos iterando con este operador converge y no solo converge sino además con tasa lineal a nuestro punto fijo al punto fijo este que tiene el operador que en este caso sería único. ¿Qué ocurre con la proyección y la refresión con los operadores estos de aquí? ¿Son contracciones? Pues vamos a ver tenemos una proposición aquí que dice lo siguiente este resultado no es muy difícil de probar es que si tenemos un conjunto cerrado y convexo la proyección es firmemente no expansiva ¿Qué significa que sea firmemente no expansiva? Pues es esta desigualdad que les he puesto aquí si olvidan este término de aquí que es un término cuadrático un poco feo lo único que tenemos aquí es que tenemos que nuestro operador es Lipschitz con constante 1 pero además le estamos aquí sumando algo es decir que va a ser algo mejor que Lipschitz ¿Vale? Va a ser algo un poco más fuerte que sea una aplicación Lipschitz con constante menor o igual que 1 que es lo que se llama aplicación no expansiva ¿Vale? Esto lo que nos está diciendo es que si tenemos dos puntos aquí X e Y y calculamos las distancias entre las proyecciones las distancias de la proyección de X y la distancia de la proyección de Y va a ser siempre menor o igual que la distancia de los puntos iniciales y lo mismo va a ocurrir con las reflexiones la distancia de las reflexiones va a ser siempre menor o igual que la distancia de los puntos iniciales entonces gracias a este resultado lo que tenemos es que tanto la proyección como la reflexión son no expansivas entonces claro podemos aplicar el principio de Hank Banach pues vamos a ver que tenemos aquí el de proyecciones alternadas tenemos una composición de operadores Lipschitz donde cada uno de ellos tiene constante menor o igual que 1 ¿qué significa eso? pues que el operador T va a ser un operador Lipschitz con constante menor o igual que 1 es decir va a ser una aplicación no expansiva pero aquí necesitamos que sea menor estricto que 1 es decir que no vamos a poder aplicarlo porque aquí lo único que podemos asegurar es que la constante de Lipschitz será menor o igual podría ocurrir que fuera igual ¿vale? ¿qué ocurre con Douglas Ratchford? pues exactamente lo mismo tenemos una composición de dos reflexiones cada una de estas reflexiones es no expansiva la composición va a ser no expansiva si le sumamos la identidad y calculamos el promedio vamos a tener una aplicación no expansiva y claro simplemente va a ser no expansiva pero no va a ser una contracción entonces vamos a necesitar un resultado distinto un resultado más fuerte afortunadamente existe un teorema de Opial del 67 que dice lo siguiente que si tenemos un operador que es no expansivo ¿vale? recuerden no expansivo es Lipschitz con constante menor o igual que 1 que tiene algún punto fijo que el conjunto de puntos fijos es no vacío y tomamos una constante alfa entre 0 y 1 entonces si para cualquier punto inicial definimos esta iteración fíjense que cambia un poquito aquí la iteración de picar era simplemente operando con el operador valga la redundancia y aquí lo que hacemos es calcular el promedio entre la iteración anterior y el operador pues bien simplemente gracias a hacer este promedio entre la iteración anterior y el operador lo que demuestra Opial es que la sucesión xk converge a un punto x estrella donde x estrella es un punto fijo del operador original entonces claro esto lo que nos va a permitir es que siempre que tengamos una iteración de este tipo vamos a poder demostrar la convergencia a un punto fijo de nuestro operador entonces volvemos a los dos algoritmos que nos interesaban el de proyecciones alternadas y el de Douglas Rashford veamos el de Douglas Rashford que es el que más se parece a este si tomamos alfa igual a un medio vemos que efectivamente aquí tenemos sería un medio de xk más un medio del operador ese que en este caso sería la composición de las dos reflexiones la composición de las dos reflexiones hemos dicho que es no expansiva por ser cada una de ellas no expansiva entonces tenemos un operador no expansivo y ya está gracias al teorema de Opial nos dice que la iteración definida por el operador de Douglas Rashford va a converger a un punto fijo y este punto fijo si lo proyectamos va a pertenecer a la intersección es decir que encontramos una solución ¿qué ocurre con proyecciones alternadas? con proyecciones alternadas es un pelín más complicado de mostrarlo pero no mucho más simplemente lo que podemos ver es que gracias a que los operadores son firmemente no expansivos la composición de las proyecciones de todas estas proyecciones que tenemos de aquí es un operador que se le llama alfa average y alfa average alfa promediado significa simplemente que se puede escribir como uno menos alfa por la identidad más alfa por el operador es decir que de nuevo tenemos que cae dentro del teorema de Opial y podemos demostrar pues eso que el método de proyecciones alternadas va a converger a un punto fijo y en este caso el punto fijo sí que pertenece a la intersección o sea que gracias a simplemente utilizando el teorema de Opial podemos deducir la convergencia de tanto el método de proyecciones alternadas como Douglas-Rashford a un punto que nos va a dar una solución de nuestro problema entonces bien esta es la primera parte ahora voy a pasar a la parte un poquito más dura que es cómo generalizar esto con operadores monótonos maximales imagino que muchos de ustedes no conocerán lo que es un operador monótono maximal ¿qué significa un operador monótono maximal? pues bien para empezar vamos a empezar por monótono si tenemos vamos a tratar en esta sección con operadores multivaluados es decir que a cada punto de nuestro espacio nos va a dar nos puede dar o bien un punto va a ser un subconjunto del espacio de Hilbert que tengamos podrían ser más de un punto podría ser cualquier cosa ¿vale? entonces como llamaremos a un operador multivaluado monótono si cuando realizamos x-y por u-v con el producto interno del espacio de Hilbert esto va a ser mayor o igual que 0 para todo x-u e y-v que pertenezca al grafo del operador entonces supongo que esto parecerá bastante raro pero por eso les he puesto aquí abajo un ejemplito el ejemplito más sencillo que si tienen una función afín es decir una función f de r n r m dada por f de x igual a x más b donde a es una matriz b es un vector entonces tenemos que esta función afín es monótona si solo si la matriz a a más a traspuesta es semidefinida positiva es decir que realmente se trata de una extensión pueden verlo así como una extensión de que una función afín sea semidefinida positiva es algo más pero lo pueden ver algo así ¿qué significa que sea monótono maximal? pues significa primero que sea monótono y segundo que no exista ningún otro operador monótono de forma que el grafo contenga propiamente al grafo del operador que estamos considerando es decir que no se pueda extender con otro operador monótono ¿vale? eso va a ser importante ejemplos un poquitín más graciosos de operadores monótonos pues por ejemplo si tenemos un conjunto cerrado y convexo el cono normal se puede demostrar que es un operador que es monótono maximal el cono normal como ustedes saben si tenemos un punto x por ejemplo aquí en un conjunto cerrado y convexo pues sería este conjunto que les he pintado aquí en verde bueno y aquí tienen la expresión analítica pues este operador es un operador que es monótono maximal otro ejemplo pues el subdiferencial si tenemos una función propia semicontinua inferiormente y convexa entonces como saben ustedes el subdiferencial por ejemplo en este puntito de x serían las pendientes estas de aquí que pues eso que quedan por debajo de de la función ¿no? entonces bueno aquí tienen la definición analítica del subdiferencial pues este el operador subdiferencial también es un operador que es monótono maximal entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues como les he dicho antes lo que voy a hacer es utilizar la teoría de operadores monótonos para extender los resultados que hemos visto antes a cosas más generales que nos permitan resolver otro tipo de problemas como pueden imaginarse gracias a que el subdiferencial es un operador monótono pues los resultados que vamos a ver vamos a poder aplicárselos al subdiferencial y lo que vamos a conseguir con esto va a ser encontrar mínimos resolver problemas de optimización ¿vale? resolver encontrar mínimos de problemas de pues de optimización ¿vale? disculpen que me repita entonces ¿qué es lo que vamos a utilizar? claro necesitamos un objeto que nos reemplace la proyección que teníamos antes cuando realizábamos el desglose pues este objeto va a ser el resolvente de un operador que es probable que no lo hayan oído nunca pero no es nada complicado parece más difícil de lo que es es simplemente si tenemos un operador se define el resolvente como la suma de la identidad más el operador y su inversa ¿vale? es simplemente pues eso le sumamos al operador la identidad la aplicación identidad y calculamos inversa y eso es lo que vamos a llamarle el resolvente ¿qué es el resolvente reflejado? pues el resolvente reflejado lo que va a hacer la función va a ser la de la reflexión que habíamos visto antes pues el resolvente reflejado se define como dos veces el resolvente menos la aplicación identidad ¿vale? entonces vamos a ver por qué es esto una generalización de lo que habíamos visto antes pues si tenemos un conjunto cerrado y convexo c se puede probar fácilmente que el resolvente del cono normal el cono normal que hemos visto antes pues el resolvente es exactamente la proyección ¿vale? o sea que es decir que si tomamos como nuestro operador a el cono normal que hemos visto que es un operador monótono maximal pues lo que obtenemos es la proyección es decir que cualquier cosa que veamos para operadores monótonos maximales y aplicamos el resolvente pues obtenemos la proyección que era justo lo que hemos visto en la primera parte de la charla otro ejemplo pues si ¿qué ocurre? si tomamos el subdiferencial de una función convexa pues en este caso lo que se puede ver es que el resolvente del subdiferencial coincide con el operador proximidad de nuestra función que es simplemente pues eso el argumento mínimo de la función más un medio por la norma de x menos u al cuadrado ¿vale? es el operador proximidad que se utiliza bastante en optimización entonces pueden ver pues eso que va a tener bastante utilidad el resolvente este porque lo que nos va a permitir pues va a ser cubrir varios casos por ejemplo el operador proximidad el operador proyección y bueno y aparte muchas cosas más simplemente les he puesto dos ejemplos entonces algunas propiedades principales de de los operadores monótonos pues Minty probó que si que un operador es monótono maximal si solo si el rango de la identidad más el operador es todo el espacio entonces ¿qué es lo que va a pasar? pues que si tenemos un operador monótono maximal bueno bueno lo que va a ocurrir va a ser que claro si el rango de la identidad más el operador es todo el espacio pues cuando calculemos la inversa no vamos a tener el problema para hacerlo en ningún punto la inversa es decir el resolvente va a estar bien definido para cualquier punto del espacio entonces por ese es uno de los motivos por los que vamos a trabajar con operadores no solo que sean monótonos sino también que sean monótonos maximales vale pues una segunda propiedad que va a ser muy interesante para nosotros es que si tenemos un operador que es monótono maximal el resolvente es firmemente no expansivo es exactamente lo mismo que la proyección vale o sea que hemos generalizado y seguimos teniendo la misma propiedad que nos permitía probar la convergencia y además el el resolvente reflejado es no expansivo entonces ¿qué es lo que vamos a poder hacer? pues aplicar exactamente lo mismo que habíamos hecho antes el teorema de Opial para probar la convergencia de un montón de algoritmos pero sustituyendo en vez de las proyecciones pues los resolventes y una tercera propiedad que es muy interesante es que el conjunto de puntos fijos como siempre les digo nos va a interesar saber cuáles son los puntos fijos de nuestra operación pues son los ceros del operador es decir que si calculamos los ceros del perdón los puntos fijos del resolvente pues son exactamente los ceros del operador entonces primer algoritmo creo que uno de los más sencillos pues es el del algoritmo de punto próximo que probablemente muchos de ustedes conozcan que fue generalizado bueno fue propuesto por Martinet y generalizado y dado a la fama por Rockefeller y lo que dice es que si tenemos un operador monótono maximal que el conjunto de los ceros de este operador es no vacío pues entonces si calculamos esta sucesión de aquí con los resolventes esta sucesión converge débilmente a un punto que está en los ceros del operador es decir que los resolventes me va a permitir calcular los ceros de un operador entonces supongo que se estarán preguntando ustedes si no están ya aburridos de operadores monótonos porque además el nombre también es monótono vale si no están aburridos se estarán preguntando para qué queremos calcular un cero de un operador pues por ejemplo si tomamos el subdiferencial que tenemos una función convexa entonces como saben ustedes si el conjunto de ceros del subdiferencial coincide con el argumento mínimo de la función entonces si conseguimos encontrar un cero del subdiferencial pues lo que habremos conseguido será un minimizador de nuestra función vale o sea que el algoritmo de este punto próximo en teoría podríamos utilizarlo para minimizar funciones y por qué digo en teoría pues porque la práctica calcular el resolvente del operador por ejemplo el resolvente del subdiferencial a no ser que tengamos una función sencilla va a ser bastante complicado vale o sea que en la práctica este algoritmo va a ser difícil entonces ¿qué es lo que podemos hacer? pues de nuevo utilizar la misma metodología que les he dicho antes que es la metodología del desglose si tenemos una función que podemos separar en dos partes pues lo que vamos a hacer es intentar aplicar a cada parte por separado pues o bien resolventes o aplicar intentar resolver los problemas por separado dividir y vencerás entonces por ejemplo si intentamos resolver un problema de optimización convexa donde tenemos una función objetivo que es convexa y una restricción que es convexa entonces podemos transformar este problema utilizando la función indicatriz en un problema sin restricciones sería la función indicatriz está definida como cero si el punto pertenece al conjunto y más infinito si no pertenece entonces por tanto este problema teóricamente es equivalente a este de aquí donde minimizamos esta función que de nuevo es una función convexa por eso ser suma de funciones convexas entonces ¿qué es lo que sabemos? pues por el principio de Fermat sabemos que un punto x estrella será solución del problema si solo si pues x estrella pertenecerá será un cero del subdiferencial entonces ¿qué es lo que ocurrirá? pues si tenemos que x estrella es un cero de la suma de los subdiferenciales ¿vale? que esto no es exactamente lo mismo que esto de aquí ¿vale? si tuviéramos la suerte de que encontrar un punto en la suma de los subdiferenciales como el subdiferencial de la suma perdón como la suma de los subdiferenciales en el punto x estrella está contenido en el subdiferencial de la suma pues lo que tendríamos sería que x estrella es una solución es decir que si somos capaces de encontrar ceros en la suma de los subdiferenciales lo que vamos a encontrar va a ser soluciones de nuestro problema entonces esto en particular podemos aplicarlo aquí teníamos bueno aquí teníamos la función indicatriz el subdiferencial de la función indicatriz es simplemente el cono normal y si tuviéramos por ejemplo la suerte de que nuestra función tuviera dominio completo y fuera diferenciable pues lo que tendríamos es que en este caso tendríamos una igualdad y el subdiferencial de la suma de las funciones que estamos considerando sería el gradiente de nuestra función más el cono normal ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a estar interesados? pues lo que nos va a interesar va a ser calcular ceros de la suma de operadores monótonos maximales que es lo que hemos visto aquí aquí tenemos un operador monótono maximal aquí tenemos otro entonces lo que vamos a intentar va a ser calcular ceros de esta suma de dos operadores monótonos maximales entonces a partir de ahora lo que vamos a tratar es eso dos operadores monótonos tenemos dos operadores monótonos maximales A y B y vamos a intentar buscar ceros en la suma de estos dos operadores entonces ¿qué es lo que vamos a utilizar? pues la metodología del desglose lo que les decía vamos a intentar aplicar por separado a alguna cosa cada uno de estos dos operadores entonces ¿qué hemos visto antes? pues que el conjunto de puntos fijos del resolvente del operador coincide exactamente con los ceros de la suma de los operadores que es lo que queremos calcular entonces ¿qué es lo que podríamos hacer? pues intentar calcular los puntos fijos de este resolvente ¿cuál es el problema? pues que normalmente el resolvente de la suma de dos operadores monótonos maximales es difícil de calcular ¿qué es lo que podemos hacer? pues podemos utilizar un algoritmo de de desglose para calcular el resolvente de la suma entonces uno de los algoritmos de desglose que podemos utilizar pues es el de Lyons y Mercier este fue realmente el algoritmo que propusieron Lyons y Mercier en el 79 ellos no lo hicieron para conjuntos convexos sino lo hicieron aún más generales para operadores monótonos maximales entonces propusieron un algoritmo que lo que permite es calcular ceros de la suma de operadores monótonos maximales si tenemos dos operadores monótonos maximales cuyo que tiene algún cero y tomamos un alfa en cero y uno entonces lo que probaron es que la sucesión está aquí que si recuerdan es la misma de Douglas-Rasford aquí un poquito más general porque lo que hacíamos era antes era reflejar reflejar punto medio pues ahora estamos haciendo un promedio con la iteración anterior pues lo que probaron Lyons y Mercier fue que esta iteración converge débilmente a un punto que es un punto fijo de las dos reflexiones y además si calculamos resolvente del punto que obtenemos obtenemos un cero de la suma de los dos operadores y bueno iba a decir un poquito después no pero fue bastante después en 2011 Zweiter lo que probó es que además no sólo el resolvente de x estrella pertenece es un cero de la suma de los operadores sino que el resolvente de xk converge débilmente al resolvente de x estrella es decir que cuando vayamos calculando estos resolventes de aquí lo que vamos a obtener es una aproximación de un cero de la suma de los operadores ¿vale? bueno supongo que no sé si me están siguiendo pero se va complicando un poquito pero quiero que vean que es un poco la idea es exactamente la misma que antes ¿vale? estamos cambiando proyecciones y reflexiones por resolventes pero todo lo demás es exactamente lo mismo entonces ¿cuál es el problema aquí? pues que bueno el resolvente del cono normal como hemos visto es la proyección entonces esto puede calcularse pero sin embargo si intentamos calcular el resolvente del subdiferencial este es el operador de proximidad y todavía puede resultar difícil calcularlo en ciertas ocasiones es decir que el algoritmo este de Lyons y Mercier a lo mejor no podemos utilizarlo para resolver nuestro problema el problema que estamos intentando resolver de minimizar una función sujeto a que x pertenece a un conjunto convexo entonces ¿qué otro algoritmo podríamos utilizar? pues por ejemplo el del gradiente proyectado si tenemos un conjunto cerrado y convexo supongo que este algoritmo sí que le sonará bastante y una función que sea convexa y diferenciable con un gradiente que tenga una constante de Lyons y de 1 partido por beta y nuestro problema que estamos interesados tiene una solución entonces si consideramos esta iteración como xk menos el gradiente multiplicado por este tamaño de paso que está acotado por la constante esta de Lyons y de aquí y lo proyectamos sobre nuestro conjunto c pues este algoritmo converge a una solución de nuestro problema ¿vale? o sea que este algoritmo lo podemos utilizar y este es más sencillo que el otro porque aquí no necesitamos ningún calcular ningún resolvente aquí simplemente bueno realmente aquí sí que tenemos un resolvente en esta proyección de aquí entonces ¿podemos generalizar este algoritmo? pues sí podemos hacer exactamente lo mismo que antes y cambiar todo por resolventes y lo que tenemos es el algoritmo que se llama forward-backward que sirve para calcular ceros en la suma de dos operadores entonces básicamente teniendo lo mismo cambiando la constante de Lipschitz porque el operador sea firmemente no expansivo con bueno que beta por el operador sea firmemente no expansivo y cambiando aquí la proyección por el resolvente obtenemos que este algoritmo de aquí converge debilmente a un punto que es un cero de la suma de los dos operadores o sea que nos permite el algoritmo forward-backward encontrar ceros de la suma de los operadores que es lo que estábamos interesados entonces para que esto funcione ¿qué es lo que tenemos que ser capaces? pues de calcular el resolvente que en algunos casos sí que hay fórmulas cerradas vale pues vamos a complicarlo un poquito más vale y después cuando lleguemos un poquito más arriba ya me relajo vale y ya terminamos de todo lo que vamos a hacer ahora va a ser utilizar todos estos algoritmos hacerles una modificación y para crear nuevos algoritmos vale es lo que llamamos fortalecimiento entonces para eso lo que necesitamos es una definición más que es cuando un operador es alfa monótono pues la definición de alfa monótono es básicamente la misma de monótono simplemente aquí lo que estamos diciendo si recuerdan aquí teníamos cero en la definición de monótono le vamos a pedir un poquito más le vamos a pedir que este producto interno sea mayor o igual que alfa multiplicado por esta norma elevada al cuadrado entonces si tuviéramos que alfa valiera cero pues simplemente esto sería la misma definición de operador monótono si no pues vamos a tener algo más si tenemos un alfa positivo pues esto va a ser más fuerte que el operador sea monótono entonces ¿qué es lo que vamos a definir como el fortalecimiento? pues no les voy a dar los detalles pero es simplemente una composición del operador que tenemos el operador que teníamos con la identidad le hacemos una composición por dentro primero multiplicándolo por una constante y luego le sumamos otra identidad por fuera y luego además vamos a considerar una perturbación del operador una perturbación que le llamamos interna si les interesa esto lo mejor es que se vayan al artículo y lo miren porque es imposible que nadie se entere de esto escuchándome en esta charla ¿vale? soy consciente simplemente recuerden que lo que estamos haciendo es cambiar un poquito el operador estamos modificando el punto en el que lo aplicamos y lo componemos con la identidad por dentro y por fuera ¿vale? entonces ¿para qué hacemos esto? ¿para qué mareamos el operador? pues porque gracias a un resultado de Mingdao y Hongfan si tenemos una operadora que es alfa monótono pues bueno no es solo si tenemos un si solo si un operador va a ser alfa monótono si solo si el operador este fortalecido es z alfa más sigma monótono es decir que lo que conseguimos aquí como pueden lo que les he dicho antes mientras mayor es esta constante alfa que tengamos aquí del operador pues va a ser mejor va a ser mejor numéricamente vamos a tener una propiedad más fuerte pues aquí con el fortalecimiento este lo que conseguimos era si teníamos uno que era con constante alfa pues aquí lo que conseguimos es uno que tiene constante z alfa más sigma ¿vale? entonces lo que vamos a conseguir es un operador por ejemplo si alfa valiera cero si solo tuviéramos un operador monótono aquí obtendríamos uno que sería sigma monótono es decir que ya obtendríamos uno más fuerte y gracias a eso lo que vamos a poder es mejorar cosas en los algoritmos otro resultado importante y que es bastante horrible es esta proposición de aquí ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos dice esta proposición tan fea? pues lo que nos dice es que si tenemos un conjunto de operadores monótonos maximales bueno un conjunto de sí creo que necesitamos eso sí que los a sub i sean alfa sub i monótonos pues calcular los ceros de la suma de los operadores fortalecidos que es esta cosa tan horrible que tenemos aquí en el cero es equivalente a calcular el resolvente de la suma de los operadores en otro punto es decir ¿qué es lo que nos va a permitir esto? pues transformar un problema donde tenemos donde calculamos ceros de la suma de de operadores monótonos en calcular solventes de la suma ¿vale? o sea vamos a transformar ceros en resolventes entonces ¿qué es lo que nos va a permitir esta proposición? pues todos los algoritmos que hemos visto antes que servían para calcular ceros de la suma de operadores monótonos los vamos a poder transformar en algoritmos que sirven para calcular solventes de la suma que es algo que también como les he dicho antes es complicado bueno y eso es lo que les acabo de decir ahora mismo aquí y por ejemplo en particular el algoritmo de Douglas Ratchford el de Lyons y Mercier ¿qué es lo que ocurre si lo aplicamos? este es el algoritmo básico el de Lyons y Mercier ¿qué ocurre si lo aplicamos a los operadores fortalecidos? pues obtenemos este algoritmo de aquí que es aún más que es bastante horrible lo sé soy consciente de ello pero ¿para qué sirve este algoritmo de aquí? pues la diferencia con el de Lyons y Mercier es que lo que obteníamos era un punto que era un cero de la suma de los dos operadores y ahora cuando lo aplicamos a los operadores fortalecidos lo que obtenemos es que converge para empezar tenemos una propiedad mejor aquí tenemos convergencia fuerte en el de Lyons y Mercier todo el rato teníamos convergencia débil ahora gracias a que los operadores son fortalecidos podemos asegurar convergencia fuerte y la diferencia está en que ahora no vamos a tener un punto que va a ser un cero de la suma sino vamos a obtener el resolvente de la suma del operador en cualquier punto o sea que este que este algoritmo modificando el de Lyons y Mercier lo que obtenemos es un nuevo algoritmo que te permite calcular el resolvente de la suma de dos operadores en cualquier punto entonces por ejemplo si tomáramos aquí esto tiene un montón de constantes gamma etcétera etcétera por ejemplo si lo simplificamos y tomamos gamma igual a 2 por 1 menos beta obtenemos un aquí esto valdría 1 y obtendríamos simplemente un algoritmo de desglose para calcular el resolvente de la suma que era lo que queríamos hacer al principio entonces por ejemplo ¿qué es lo que pasábamos a volver al principio? que imagino que a ustedes les habrá gustado más la primera parte de la presentación que esta segunda con los operadores monótonos y todo eso si volvemos a la primera parte de la presentación donde teníamos proyecciones recuerden que si tomamos los operadores como los conos normales lo que obteníamos son las proyecciones entonces ¿qué es lo que pasa si aplicamos este resultado a los conos normales? pues lo que obtenemos es un como el resolvente de la suma de los conos normales es igual a la proyección sobre la intersección lo que obtenemos es un nuevo algoritmo que converge fuertemente ya no solo a un punto de la intersección sino a la proyección de la intersección que era lo que pasaba con el de von Neumann para subespacios es decir que el nuevo algoritmo que obtenemos de desglose que nosotros llamamos AMR de Average Alternating Modified Reflections lo que te permite es obtener el punto más cercano de cualquier punto que tú quieras en la intersección de dos conjuntos y la única diferencia está en que si se fijan ustedes en la expresión de aquí tenemos una constante beta que esta constante beta está entre 0 y 1 entonces creo que mejor volvamos a dibujitos y creo que así lo van a entender ustedes más entonces si tenemos aquí un punto inicial x0 este es el nuevo algoritmo que proponemos nosotros que hemos obtenido con esta metodología de fortalecimiento que lo que veíamos en el resultado anterior pues que la proyección sobre el primer conjunto no del punto fijo que obtenemos sino al punto fijo le sumamos un q pues eso coincide con la proyección sobre la intersección del punto q es decir si nosotros aplicamos este es el resultado del algoritmo aquí hemos tomado beta igual a un medio aquí tenemos nuestro q este es el punto fijo si al punto fijo le sumamos q obtenemos este lo proyectamos sobre el conjunto a que es algo que podemos hacer por ejemplo si tenemos dos bolas es muy fácil calcular la proyección pues fíjense ustedes que obtenemos el punto de la intersección de los dos conjuntos a y b que está más cerca de q ¿vale? cuando antes lo único que obteníamos era un punto de la intersección entonces por ejemplo si vamos cambiando la constante beta dependiendo de la constante beta vamos obteniendo unas iteraciones distintas pero siempre converge al punto al mismo punto fijo y ¿qué es lo que ocurre? pues claro aquí tenemos beta igual a 0,99 ¿qué ocurre si tomáramos beta igual a 1? si tomáramos beta igual a 1 lo que obtendríamos sería el algoritmo de Douglas-Ratchford es decir que va a converger a un punto ya no va a converger a este punto sino va a converger a un punto cualquiera en la intersección entonces pueden ver cómo cambia el comportamiento simplemente por tomar 0,99 a tomar beta igual a 1 entonces ¿qué es otra de las cosas que nos va a permitir los algoritmos fortalecidos? pues por ejemplo gracias a introducir estas nuevas constantes que hemos puesto podemos mejorar la tasa de convergencia entonces aquí una de las cosas que estudiamos en otro artículo fue la tasa de convergencia de nuestro algoritmo comparado con con otros métodos de proyección entonces aquí tienen en verde nuestro algoritmo para por ejemplo para dos rectas la tasa de convergencia siempre va a depender del ángulo que forman estas dos rectas en el caso general de subespacios es lo que se llama el ángulo de Friedrichs entonces si el ángulo este es muy cerradito lo que va a ocurrir con estos métodos de proyecciones es que van a converger muy lento y si el ángulo es grande pues van a converger enseguida el de proyecciones alternadas va a converger en nada y el nuestro también entonces lo que probamos en ese otro artículo fue que entre todos los métodos distintos de proyección que podíamos considerar el nuestro era el que tenía mejor tasa de convergencia de todos la tasa de convergencia desde luego depende del ángulo de Friedrichs o sea que habría que calcular la tasa de convergencia encontrar la mejor constante que la obtuvimos obtuvimos una expresión de la mejor constante esta beta que apareció en el algoritmo dependiendo del ángulo de Friedrichs y esta línea verde es la de nuestro algoritmo aquí tienen en azul Douglas Rashford que es bastante mayor esta es la tasa de convergencia lineal luego aquí tienen proyecciones alternadas bueno y este es otro una modificación de proyecciones alternadas otro ejemplo más pues bueno aquí tienen un nuevo algoritmo de desglose que salió el año pasado es el de Ryu no les voy a decir mucho sobre él simplemente este es para calcular ceros de la suma de tres operadores y de nuevo pues eso lo que hace es utilizar los resolventes por separado de cada uno de los operadores es la teoría del desglose utiliza por separado los resolventes y calcula un cero de la suma pues podemos hacer exactamente lo mismo y obtener el algoritmo de Ryu fortalecido aplicando exactamente lo mismo y obtendríamos este algoritmo de aquí donde ¿qué ventajas tiene? pues obtenemos convergencia fuerte y la diferencia está en que ahora no vamos a obtener un cero de la suma sino vamos a obtener el resolvente de la suma de los operadores entonces de nuevo vamos a la parte que supongo que les habrá gustado a ustedes más de la charla cuando teníamos proyecciones y aplicamos todo esto a los conos normales lo que obtenemos es un algoritmo nuevo para obtener un punto la intersección o sea el punto más cercano en la intersección de tres conjuntos por ejemplo aquí tenemos tres bolas y si aplicamos este algoritmo pues la iteración me parece que es esta de aquí eso es esta que está en verde esta es la u sub k pues esta iteración u sub k converge a un punto que es la proyección de la intersección del punto de este q aquí el punto q es un punto arbitrario en el espacio y nosotros queremos calcular en la intersección de estos tres conjuntos cuál es el punto más cercano y pueden ver que el algoritmo este converge a este este es un nuevo algoritmo simplemente que lo que hemos hecho ha sido modificar el algoritmo existente y utilizar los fortalecimientos para ello y luego la bueno la última parte voy a ir muy rápido porque ya me estoy quedando sin tiempo es una aplicación de eliminación de ruido de las imágenes y solo voy a enseñarles lo que ocurre no les voy a contar los detalles de nuevo si quieren conocer los detalles vayan al artículo que había referenciado al final entonces en qué se basa esto pues nada lo que podemos aplicarlo por ejemplo es para eliminar ruido de una imagen entonces aquí tienen el problema que estaríamos interesados en resolver este problema lo podemos escribir aquí lentemente como calcular el resolvente de una suma de dos operadores y en particular lo que podemos hacer es aplicarlo al modelo de Rudy Nosser Fatemi para eliminación de ruido de las imágenes entonces en ese caso lo que querríamos resolver es este problema de aquí donde aquí phi es el operador bueno la versión isotrópica de la norma tv vale si lo conocen les sonará y si no nos estarán entrando ustedes de nada esto sirve para eliminar ruido de las imágenes y básicamente lo que hacemos es como suavizar la imagen y nosotros lo que queremos hacer es pues ponderar q aquí en este problemita sería nuestra imagen que tenemos la imagen con ruido y lo que queremos hacer es que nuestra imagen se parezca a la imagen que teníamos con ruido pero gracias a este operador de aquí de la derecha lo que vamos a hacer es suavizarlo y desde luego claro dependiendo de esta constante eta que tengamos aquí pues vamos a suavizarlo más o menos tendrá más peso parecerse al operador a la imagen inicial o menos y bueno y aquí tenemos un conjunto c que lo que nos va a decir es que los píxeles de la imagen están entre 0 y 1 entonces lo que les decía si tomamos para distintas constantes eta pues vamos a tener distintos distintas soluciones del problema esto es cuando tomamos eta igual a 1 aquí en este caso si eta es igual a 1 lo que tiene mucho peso es esta parte de la función objetivo si aumentamos el eta lo que va a tener más peso es la imagen inicial por ejemplo aquí este es eta igual a 20 ya se parece casi a la imagen que tomamos inicialmente con ruido y ha eliminado poco ruido o sea por ejemplo aquí yo creo que la mejor elección sería eta igual a 12 que ha eliminado el ruido pero se sigue pareciendo a la imagen no es un exce homo como el que hizo aquella señora con el cuadro ¿vale? y nada y aquí les enseño esta es mi última diapositiva les enseño el resultado de 4 imágenes distintas vuelvo a la mano inicial que no se si se dieron cuenta esa es una mano que está en la Universidad de Alicante y es el símbolo casi de la universidad entonces lo que hicimos fue aplicar uno de los algoritmos fortalecidos el nuestro a estas imágenes para eliminar el ruido y aquí simplemente no les quiero aburrir con tablas de tiempos etcétera simplemente les enseño el resultado esta es la imagen con ruido este es el resultado del algoritmo fortalecido que utilizamos que era un método primal dual que no les he enseñado pero está en el artículo este es el algoritmo mejor que encontramos en la literatura y esta era la imagen original sin el ruido esto es Göttingen aquí es donde estuvieron bueno Matam mi coautor estuvo allí realizando un postdoc Rubén también estuvo allí realizando una estancia esta es la estatua allí de Göttingen que supongo que muchos de ustedes reconocerán y Sidney hemos estado los tres en Sidney los tres coautores cada uno en un momento distinto y Boston estuvo Rubén entonces por eso utilizamos estas cuatro imágenes y lo que pueden ver aquí es que el algoritmo fortalecido proporciona una reducción de ruido bastante asombrosa por ejemplo si comprar la última que es la que más resolución tiene pues es casi igual que la imagen original y nada y termino con la bibliografía principal de mi charla si quieren encontrar cualquiera de los artículos les aconsejo que vayan a mi página web que está un poco antigua esto es un poco fea pero tienen pueden descargarse todas mis presentaciones recientes y todos los artículos y esta charla está principalmente basada en estos dos que les he puesto aquí en Negrit ha sido aceptado pues el jueves pasado creo que fue el de fortalecimiento y nada y eso era todo muchas gracias por su atención bueno muchas gracias también a ti Francisco creo que nos quedan un par de minutos para en principio tenemos un par de cuestiones que nos han llegado a través de Youtube una primera pregunta de Rubén Martínez Aventaño que nos pregunta Douglas Ransford ¿se puede aplicar en más de dos conjuntos? ¿importa el orden en que se aplique? me encanta que me haya hecho esa pregunta no sé no sé quién ha sido Rubén no era Rubén Campoy ¿no? no, no Rubén Martínez Aventaño ah vale, vale porque si no parecería que la tengo preparada porque es que tenía más transparencias entonces una de ellas era explicaba cómo cómo aplicar Douglas Ransford a más de dos conjuntos entonces ¿qué es lo que se hace cuando tenemos más de dos conjuntos? pues es utilizar una reformulación de tierra en el espacio producto es una reformulación sencillita aparece explicada en nuestros artículos si quieren verla lo único que se hace es coger los conjuntos y formular el espacio producto de los conjuntos considerar en vez del espacio de Hilbert original el espacio producto que de nuevo es un espacio de Hilbert y si sabemos calcular las proyecciones sobre cada uno de estos conjuntos es igualmente fácil calcular la proyección sobre cada uno de estos dos conjuntos de aquí o sea que lo que hacemos es si tenemos M conjuntos en vez de calcular aplicar el algoritmo de Douglas Ransford a los M conjuntos lo que haríamos sería aplicarlo a estos dos conjuntos C y D porque si intentamos hacer lo mismo que hacíamos con proyecciones alternadas con tres conjuntos de Douglas Ransford esto no funciona De acuerdo Tenemos una segunda pregunta de Renato Iturriaga que nos pregunta no expansividad más algo de compacidad da puntos fijos No expansividad y más algo de compacidad es que depende de lo que sea el algo o sea más algo de compacidad no creo porque por ejemplo si tenemos si utilizamos como operador menos por ejemplo tomamos T de X igual a menos es que no sé muy bien a qué se refiere con algo de compacidad que pertenece Lo que pregunta es multiplicar el operador por lambda menor que 1 obtener un punto fijo y luego hacer tender lambda a 1 ¿funciona? Multiplicar por lambda menor que 1 obtener un punto fijo y luego hacer tender lambda a 1 Esa es su propuesta Así en vivo y en directo La lambda por T lambda por T de X y luego hacer o tener un punto fijo y hacer lambda tender a 1 No estoy seguro de que eso vaya a funcionar Para empezar de analizar sería más complicado porque tendríamos que para analizar qué es lo que ocurre cuando ese lambda tiende a 1 lo que estamos haciendo es cambiar el operador que estamos considerando O sea por ejemplo no podríamos utilizar los mismos resultados que estaba haciendo de punto fijo No lo sé No lo sé Tendría que pensarlo Bueno Es una pregunta interesante Bueno Y ya aunque estamos fuera de tiempo veo que no hay más preguntas ni por el chat nuestro ni por YouTube A mí me gustaría ya a nivel de curiosidad personalmente si me han gustado las primeras slides de los conjuntos me ha gustado la que más la última claramente Entonces te he escuchado que habías que habías utilizado el método primal dual a nivel de curiosidad ¿Con qué tipo de software trabajáis? ¿En qué programáis? A nosotros en Python normalmente porque es lo más fácil o sea soy un fanático bastante de Python Tengo que reconocer que C es más rápido o sea hay algunos de los trabajos que hemos hecho más numéricos Matt por ejemplo sí que conoce algo de C y cuando hemos intentado comparar con otros algoritmos sí que hemos tenido que recurrir a C porque va mucho mejor pero si no todo lo hacemos en Python porque es lo más sencillo y funciona bastante bien Sí, sí claramente y ya la última pregunta he visto que habías puesto uno de los problemas la minimización de una función F sobre un conjunto cerrado y convexo ¿Habéis hecho algo sobre conjuntos no convexos? Ah, sobre conjuntos sobre conjuntos no convexos lo que hemos hecho ha sido aplicar el algoritmo de Douglas Ratchford a problemas no convexos y ahí todo se complica ¿No convexos en general? No, no convexos no, problemas específicos o sea, en problemas no convexos lo que hay es algún resultado de convergencia local del algoritmo lo que ocurre con los no convexos y con el algoritmo de Douglas Ratchford es que sorprendentemente funciona y converge globalmente en muchos problemas que son, por ejemplo de tipo combinatorio uno de mis problemas favoritos es resolución de sudokus se puede formular la resolución de un sudoku de varias formas la última la que conseguimos más exitosa fue como un problema de coloreado de grafos algo parecido a lo que ha comentado Jasmine en la primera charla pero distinto pues se puede reformular el sudoku como un problema de coloreado de grafos lo podemos reformular como un problema de programación semidefinida positiva aplicar el algoritmo de Douglas Ratchford el problema que tenemos no es convexo hay una restricción que no es convexa porque aparece un rango por ahí y sorprendentemente funciona o sea converge para de momento con esa formulación no hemos sido capaces de encontrar ningún sudoku en el que el algoritmo no converja y es sorprendente porque otra de las cosas que hemos hecho teóricamente ha sido intentar estudiar algunos casos no convexos donde podamos probar convergencia hemos probado en algún caso un semispacio con puntos hemos conseguido en algún caso así una esfera y una recta se puede probar algo pero el gap la distancia entre lo que se puede probar en la teoría y en la práctica es sorprendente por ejemplo un artículo reciente de Vite Elser de un físico de Cornell sobre el que un alumno ha hecho un TFG ahora es sobre el entrenamiento de redes neuronales utilizando el algoritmo de Douglas Ratchford o sea es de nuevo un problema no convexo donde el algoritmo funciona muy bien converge siempre y ni idea por qué funciona eso o sea que es un tema donde cualquiera que haga algo allí sí, sí es una magia bueno pues aunque ya estamos bastante fuera de tiempo muchas gracias de nuevo Francisco y ahora sí que los interesados nos podemos trasladar ya nos informan de que el cibercafe está disponible así que bueno pues gracias de nuevo ha sido un placer y muchas gracias a todos adiós gracias a todos